Radio Top, lunes a viernes, de 5 a 6, primera hora. Conocer los temas más importantes del día antes de salir de tu casa, con Daniel López. De 6 a 10, la mirada despierta. Comenzá la mañana con la información más destacada, las voces de los protagonistas del día y el análisis de las noticias de la mano de Nelson Castro. De 12 a 13, Cumbia Top y Turf, con Muchi Quintero. De 13 a 15, La Leyenda Tropical, llega de la mano del cumbiambero mayor, Charlie Paschini. De 15 a 17, Fernando Bravo te cuenta las noticias con entrevistas, columnas y el humor de Roberto Moldavski. De 17 a 18, 5 en punto. En una hora escuchá toda la información que dejó la jornada, con Jorge Elías. De 18 a 20, Todo el Fútbol, con Mariano Clos. No te pierdas el análisis y las entrevistas con los protagonistas de la fecha. De 20 a 21, llega el rock nacional con los mejores temas. De 21 a 21 a 30, San Genaro Noticias Radio. Media hora de noticias locales y regionales para cerrar la jornada informado. De 21 a 30, 23 a 30, para distenderse, bajar un cambio y pasarla bien. Conéctate con los mejores hits de la top. 23 a 5, Clásicos Latinos, Tropicales y la mejor música está acá. Martes a Viernes, de 10 a 12 horas, Mañana Dinámica. Andrés Vega Combat te trae la mejor información de la ciudad y región, con entrevistas en vivo y online. Miércoles, de 20 a 21, Asociate a El Club del Pop. Lorena Filippelli te trae un recorrido musical por los hits que querés volver a escuchar. Sábados, la noche y trasnoche, son mejores con música top, rock nacional, hit, clásicos, tropical, latinos y mucho más. De 6 a 10, llegó la hora del campo. Alejandro Canepa y un recorrido por el país agroindustrial, con reportajes a las personas más destacadas del sector. De 10 a 14, Top Express. Daniel López y equipo, llegan a tiempo con las noticias para empezar el fin de semana. De 17 a 21, Ranking Top 40, las mejores 40 canciones de la Argentina. Tomingos, la mejor música para pasarla bien y recargar energías para arrancar el lunes. De 7 a 10, séptimo día. El desayuno del domingo se hace en compañía de la radio. Noticias, deportes, música y datos curiosos, con Jorge Elías. De 10 a 12 horas, Mañana Folclórica, con Raúl Godetti. Además, todo el fútbol de la Superliga Argentina. Y el relato de los partidos más importantes con Mariano Kloss y su equipo. Radio Top FM 89.7 Estés donde estés, vamos con vos.